Amigos de Locos por el Craudio Este sistema de sonido lo está presentando Un Seat Ibiza Que vino para participar en categorías de SPL Con dos bajos Power Bass 15 pulgadas Trae su epicentro audio control Están las barras para distribuir la corriente y la tierra Y ese amplificador Eleven Audio es el que está alimentando el par de bajos Es un amplificador de 8000 watts Las baterías están en la parte de abajo Son dos baterías las que tiene de respaldo este sistema de sonido Aquí vemos la unidad principal Por ahí se ve un ecualizador Que es de la marca AudioBan Y ahora sí le van a dar un lleguecito Para que sea una idea De la presión que generan este par de subwoofers Power Bass Les repito 15 pulgadas 1500 watts de potencia cada uno de ellos Vamos a cerrar esta puerta Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!